La Eremias La Eremias La Eremias Acerí, acerí Arará Ah, ah, ah Acerí Acerí Ará Acerí Acerí Asi-ha-ra Asi-ha-ra The light of the sacred light It's ready for me tonight The darkness within me Asi-ha-ra Asi-ha-ra The light of the sacred light Asi-ha-ra The light of the sacred light The light of the sacred light ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!